Jojojo, jojojo, mexican gojón, jaja Hello B-Nerds, me encanta la Navidad, es una época de creer, de tener esperanza Y quien iba a creer que yo duraría un año en poder, jaja, me encanta Estoy tan feliz que regalaré miles de cosas Por ejemplo, a mujeres les daré algo importantísimo y vital Zapatilla para caminar en una inundación marca Melania, jajaja A los gays los voy a mandar a Siberia o a Chechenia, jaja Ah, y también voy a regalarles papel de baño para que se limpien su Puerto Rico, jaja Y a mexicanos les voy a dar algo que merecen Un gran muro, de verdad, se lo merecen, será de ustedes, jaja Jojojo, jojojo, mexican gojón